Para desarrollar esto aplicaremos lo que está por acá y dice vamos a buscar dos números que sumados me dé este número y que multiplicados me dé lo que está dentro de la raíz. Para ello tiene que haber un 2 afuera, así, así que a ver, dos números que multiplicados te dé 15 y sumado 8, fácil, 5 por 3, 15 y sumado 5 más 3, 8. Así que esos son los números, así que como dice acá raíz a cada uno, primero el mayor, o sea el 5, baja menos, ahora raíz al otro que es al 3 y acá termina porque estas raíces cuadradas no son exactas, no son exactas por ejemplo esto porque no hay dos números iguales que multiplicados te dé 5, 2 por 2, 3 por 3, así, no hay iguales, así que ahí queda. Gracias.